Anexo 1 del tema 4, circuitos con bobinas acopladas magnéticamente y transformadores ideales. Comenzaré hablando de los circuitos con bobinas acopladas magnéticamente. En el caso de presencia de bobinas acopladas magnéticamente, se recomienda aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla. Para aplicarla se suman las tensiones en todos los elementos de cada malla y se hace esa suma igual a cero. Se recomienda empezar la suma de tensiones en un punto de la malla y terminarla en ese mismo punto, teniendo en cuenta que las tensiones a las bobinas acopladas no solo se deben a que circulen tensidades por ellas, sino que también se deben a que circulen tensidades por las bobinas con las que están acopradas. Recordar el criterio de escritura de la ley de Kirchhoff de las tensiones en el método de análisis por mallas. Caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada en cada momento. Veamos el ejemplo más sencillo donde las bobinas acopladas están en ramas exteriores. El problema sería escribir, utilizando el operador derivada, las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas del circuito de la figura. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla, dibujamos las referencias de la tensión inducida por su acoplamiento magnético mutuo en la otra bobina. El sentido de la referencia de tensión es el mismo que la intensidad que lo genera respecto a los términos equivalentes marcados con punto. Y para pasar de corriente de una bobina a la tensión que induce en la otra bobina, hay que multiplicar dicha intensidad por la impedancia mutua. Lo primero que haremos es establecer las corrientes de circulación de malla. La corriente I1 girando en la malla de la izquierda y la corriente I2 girando en la malla de la derecha, ambas en sentido horario. Lo segundo será razonar con los terminales equivalentes marcados en las bobinas para obtener sentido de las tensiones mutuas debidas al acoplamiento magnético. Empezaremos marcando la referencia de tensión mutua en la segunda bobina en el sentido de circulación de la primera bobina. Vemos que la corriente que circula por la primera malla es I1. Dibujamos junto a la bobina la referencia de tensión L1 de I1 en el mismo sentido que I1. Y en la primera bobina la referencia de tensión LD por I1 va del terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se dibuja la referencia de tensión mutua MDI1 que va en el mismo sentido que L1 de I1. Es decir, del terminal marcado al terminal sin marca, del terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se cambia L1 por el coeficiente de inducción mutua. En resumen, se empieza por la primera bobina. LDI1 va en el sentido de circulación de la malla de la primera bobina, de terminal marcado a terminal no marcado. LDI1 lo se suele dibujar para no amarañar el circuito. Lo que sí que se marca es la referencia de tensión mutua MDI1 en la otra bobina, en el mismo sentido de circulación que la primera bobina. Ambas dos referencias van de terminal marcado a no marcado. Ahora veremos el efecto de la bobina de la derecha sobre la de la izquierda. Marcaremos la referencia de tensión mutua MDI2 en la bobina de la izquierda en el sentido de circulación de la otra bobina. Para ello veremos que la corriente que circula por la bobina de la derecha es I2. Para mayor claridad en este ejemplo dibujaremos junto a la bobina de la derecha la referencia de tensión L2 de I2 en el mismo sentido que I2. En la bobina de la bobina de la derecha su propia referencia de tensión L2 de I2 va del terminal sin marca hacia el marcado. En la bobina 1 se dibuja la referencia mutua MDI2 que va en el mismo sentido que L2 de I2 del terminal marcado al terminal sin marca. Nótese que la tensión inducida aparece en el coeficiente de inducción mutua en vez de L2. Nótese que en la tensión mutua aparece el coeficiente de inducción mutua en vez del coeficiente de autoinducción L2. Para no mareñar el circuito solo se deja la referencia de tensión mutua MDI2 en la bobina 1 en el sentido de circulación de la bobina 2. Ahora tendremos el circuito con las tensiones mutuas y una vez obtenidas las tensiones mutuas se procede a escribir las ecuaciones de Maya. Recapitulemos. Establecemos la corriente de circulación de Maya I1 e I2. Razonamos con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de la tensión de las corrientes que las corrientes de Maya inducen debido al acoplamiento magnético mutuo en la otra bobina. Y por último aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas considerando las referencias de tensión en las bobinas. La malla 1, la ley de Kirchhoff de la tensión a las trayectorias cerradas desde A hasta A en el sentido de la circulación de la corriente I1 es MDI2. MDI2 en sentido contrario, aquí yo estoy recorriendo la malla, más LDI1 en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla, por tanto, signo positivo. R1 y sub 1 y sub 1 en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla, aunque tengo que restar la componente debida a la otra intensidad de malla que va en sentido contrario, por eso signo contrario. Añado la tensión en la resistencia 2, R2 y sub 1 en el mismo sentido de circulación de la malla, por tanto, signo positivo. Y por último, la fuente de tensión en donde el signo que tengo que poner es negativo si lo pongo antes del signo de la ecuación, porque antes, si pongo las fuentes antes del igual, tengo que aplicar el mismo criterio para las fuentes que para las impedancias, que es la tensión positiva, la CREA, el sentido de circulación de la malla considerada. En la malla 2 aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada, que va desde B hasta B en el sentido de circulación de la corriente I2, en el sentido horario. Si partimos de B, lo primero que nos encontramos es la fuente de tensión 2, E sub G2, cuya referencia de tensión asociada a la fuente, que dibujamos del más al menos de la fuente, va en sentido contrario al que yo estoy recorriendo la malla. Por eso lleva signo opuesto, signo contrario. A continuación, nos encontramos con el término del acoplamiento mutuo, que va en sentido contrario al que yo estoy desplazando, estoy recorriendo la malla, por eso lleva signo contrario. A continuación, añadimos el término de la autoinducción, que va en el mismo sentido del recorrido de la malla, por eso signo positivo. Añadiríamos la resistencia R3, multiplicada por la intensidad de la malla I2, y la resistencia 1, por la intensidad de la malla considerada, signo positivo, donde también tendríamos que añadir el efecto de la otra malla, puesto que la resistencia está compartida, y puesto que en esa resistencia las corrientes son opuestas, nos aparece un signo menos. Podemos observar que en los elementos compartidos vamos a tener una resta de componentes de la malla considerada menos la otra malla, cuando todas las corrientes de malla giren en el mismo sentido, por ejemplo en el sentido horario. Tengan atención a los signos de las fuentes, porque dependen del lado de igualdad. Los únicos términos que aparecen con signo negativo en las operaciones de mallas con este procedimiento son las fuentes, las tensiones mutuas y las de transformadores. Y bueno, los términos de las impedancias compartidas entre ramas se suelen escribir con un solo término, donde aparece la corriente de la malla considerada menos la puesta, si las corrientes de circulación de malla giran todas en el mismo sentido. Para evitar enmarañar el circuito, se recomienda marcar solo las referencias que entrañen dificultad para el alumno. En la malla 1 aplicamos la ley de Khrushchev de las tensiones, la trayectoria cerrada desde A hasta A en el sentido de circulación de la corriente y sub 1. Y obtenemos, empezando en A, MD y sub 2 en sentido contrario, signo contrario. Además, el término de la autohonducción, MD y sub 1, el término de la resistencia R1 multiplicado por la corriente considerada, la corriente de la malla considerada menos la otra corriente que circula por esa resistencia, más la resistencia R2, R2 por I sub 1, y la fuente, observamos que la referencia implícita de la tensión en esa fuente tiene sentido contrario al de circulación de la malla considerada, por tanto, tiene signo negativo la tensión en la fuente 1. Ahora aplicamos a la malla 2 la ley de Khrushchev de las tensiones a la trayectoria cerrada desde B hasta B en el sentido de circulación de la corriente y sub 2. Empezamos en el punto B, nos encontramos primero la referencia implícita de la tensión en la fuente 2, que va en sentido contrario, por eso signo contrario, a continuación nos encontramos la tensión de la inducción mutua en la bobina de la derecha, que va en sentido contrario al que yo me estoy desplazando o estoy circulando en la malla, por eso signo negativo, además añadiríamos el término debido a la autoinducción, a la resistencia 3, y añadiríamos el término de la resistencia 1, donde la resistencia 1 multiplicaríamos por la resta de la corriente de la malla considerada, menos la otra intensidad que en esa resistencia de la rama compartida va en sentido contrario al considerado.